Desde tempranas horas, dominicanos a lo largo del Estado Jardín se unieron a los 6,5 millones de compatriotas habilitados para votar en la isla durante esta jornada de elecciones presidenciales y de Congreso. Es importante porque el voto cuenta, el voto es la decisión. Que está en manos de los sufragantes, quienes en New Jersey han acudido organizadamente a las urnas. El proceso, por lo menos, todo bien el proceso. Empezamos pidiendo la cédula y no hay que hacerte el tiempo para uno votar. Prueba del sufragio es esta marca en el dedo índice con la que salen los ciudadanos dominicanos tras haber votado. Esa es la marca, que no puede votar dos veces, porque el que vota una vez ya, no puede volver a votar porque viola las leyes. Representantes de los dos partidos mayoritarios, PRD Socialdemócrata, cuyo candidato es Hipólito Mejía, así como el de Danilo Medina del Partido Liberal, PLD, establecieron puntos de ayuda para guiar a los votantes afuera del centro de votación localizado en la escuela Dr. Herbert Richardson en Pertamboy, estrategia que también ha sido implementada en la isla. Abrimos como eso de las 7 de la mañana y ha concurrido demasiada gente acá y estamos totalmente saturados de personas. Quienes esperan hacer sentir su voz, ya sea en contra del partido en el poder. Por papá, 100% por papá, en contra de la corrupción, en contra del narcotráfico, en contra de todo, con papá. O a favor de este. Dejar el mismo partido que está. Se espera que para el final de esta jornada electoral, los 33.000 ciudadanos dominicanos registrados para votar en el estado de New Jersey lo hayan hecho, incluidos los 4.300 inscritos en esta escuela elementaria en Pertamboy. Desde el condado de Middlesex, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en Español.